Muy buenos días, estimados animadores de la Proja de la Santa Cruz. En este domingo, el cuarto domingo de Adviento, a través del Evangelio de la Anunciación se nos presenta la Virgen María. El ángel Gabriel le hace conocer a María el proyecto de Dios y le invita a ser parte de él. María acepta la propuesta del Señor sobre su vida, es decir, asume su vocación. No se trata de un compromiso de un solo momento. La aceptación de María, su sí, cambiará su vida por completo. Ser la madre del Evangelio no es solo en el momento de la concepción, implica la vida entera. Es una verdadera vocación que orientará desde este momento toda su vida. Ser la madre del Evangelio es concebir, educar, acompañar hasta la cruz. Aceptar ser el alma de la primera iglesia. A partir de este momento es toda la vida de María que cambia de rumbo. Es una vocación que implica su vida entera. Y también cada uno de nosotros, Dios nos tiene un proyecto. La vida de cada uno es única e insustituible. Esa es la vocación. Dios llama a cada uno de nosotros desde su particularidad para asumir un papel importante en la historia de salvación. Para conocer este proyecto de Dios, tenemos que escuchar al Señor. Dios nos habla a través del Evangelio, a través de la comunidad, a través de las personas que encontramos en el camino. Para descubrir este proyecto, es necesario hacer silencio, escuchar, meditar, discernir nuestra vocación particular. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué quiere realizar a través de mi vida? Vale la pena pensarlo, meditarlo y atrevernos a tomar una decisión clara y acertada. Y tengan todos un buen día domingo.